Lamentablemente le tocó a nuestra gente y a nosotros Después toda la carga mediátrica, judicial y toda esa mano Hubo que hacer mucho esfuerzo para volver a tratar de asomar la cabeza Todavía era la época en que Patricio tenía cuestiones como brillantes Y entonces podía transmitir de una manera muy efectiva lo que quería decir Y bueno, había una química importante, pero entre casi todos los músicos Yo, o sea, entre esa banda, vi que había un algo Exigiendo que yo tenía que meterme en lo musical muy fuerte Y dijeron todos que sí, y bueno, se laburó de esa manera Tocó el saxo ocho años en viejas locas Luego fue parte fundamental de Callejeros Ejerciendo su rol como saxofonista, bandoneonista y productor artístico, entre otras cosas También es artesano y herrero Tiene un hijo, Ulises, que lo acompaña a casi todos los lugares donde toca fiel e incondicionalmente Estuvo en el escenario de Cromañón durante la tragedia Fue condenado injustamente y pasó 20 meses detenido en la cárcel A pesar de las adversidades, sigue subiéndose a diferentes escenarios del país Para compartir con la gente su música Su legado, tanto en viejas locas como en callejeros Seguirá siendo siempre recordado como parte integral de la historia del rock nacional Hoy, Autoblog con Juancho Carbone Bueno, inauguramos la sección nocturna de los Autoblogs Ya hicimos no tantos, 4 o 5 dando vueltas por Mar del Plata de día Y bueno, tenemos un invitado muy especial Dos invitados en realidad, los Carbone Que vinieron a la ciudad de Mar del Plata Bueno, bienvenido Juancho Carbone Muchísimas gracias Y Ulises también Bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Se vinieron a vacacionar o especialmente a tocar? No, este... Fue una invitación de un amigo mío que está en Santa Clara Que tiene unas cosas para alquilar en verano Yo entonces vine un poquito antes Me dijeron, che, voy a estar, venite Así que bueno, aproveché, me vine Y cada vez que vengo sondeo a ver si puede salir algún toque así Bastante sorpresa Igual todos los toques que estoy haciendo yo últimamente De un año, un año y medio a esta parte Son medio así, con 8 o 10 días de anticipación No, no, al toque, viste Está bien, está bien O de un día para el otro Y bueno, Santa Clara, un lugar, bueno Si bien no es el mismo municipio que Mar del Plata Estamos acá pegados, es casi lo mismo Sí, sí Pero mucho más tranquilo, ¿no? Sí, nada que ver Nada que ver Mar del Plata me imagino que ya conocían Sí, sí, conozco de chico yo Mar del Plata porque mi abuelo tenía una casa en la zona de Constitución Ah, mirá Así que cuentan que estaba esa casa y todo alrededor Era bosque prácticamente Mirá vos, claro Y después, bueno, se fue poblando Apareció otra casa en la esquina Claro Yo todavía no estaba Claro Pero ya la época que le quedó la casa para mi viejo Este, veníamos, sí, de muy chico Y nos... ¿Qué año más o menos? Imaginate yo tendría que yo... De bebé Pero desde que yo me acuerdo No quiero decir la edad que te ve 4 o 5 años Ah, re chico Sí, es muy chico Y encima Siempre que vengo visito esa zona Y vamos a una plaza Que todavía está igual Ah, mirá ¿Por la zona de Constitución? Sí ¿Te acordás las calles? No Y esto... La casa era en la calle Julián Aguirre Sí Ah, sí, sí Bien, ahí cerca de Tejedor más o menos Claro Para el lado Tejedor y Estrada Estrada, sí Ah, sí, sí Y la plaza Este... No sé si queda por Mugaburu Una calle de esa Sí, sí, sí Pero todavía Yo vengo todos los años A ver si todavía está el mismo tobogán Mirá vos Que tiene los escalones todos de hierro Se ve que es una empresa No sé Mirá vos Este... Y está prácticamente Estoy igual hasta el piso Me acuerdo que Dábamos vueltita en Pony Mirá Y el piso en Rosa Todavía está Sí, está hecha Bastante peluca, pero... O sea, hay una parte nostálgica tuya Sí, sí Que se despierta cuando venís a Marra Trata Sí, sí Yo lo traía a Uli de chico A que se suba a ese mismo Mirá vos Tobogán que me tiraba yo Claro Y para hacer un poco también honor Como a los ancestros, ¿no? Como... Sí, sí A la familia Los recuerdos que uno tiene de chico Sí, porque era muy... Siempre veníamos y nos dejaban tres meses Así que... Claro Es que antes las vacaciones en Mar del Plata eran largas Sí, eran largas Yo me imagino que también debió ser porque el viaje era bastante... Bueno, era que como ahora Que capaz que... Claro, la ruta estaba... La ruta era diferente Claro Este, los autos eran diferentes Tampoco iban a estar... Claro Y viste, qué sé yo Que igual te recalentaba el auto en la mitad de la ruta O había que parar sí o sí Y después de... Ya adolescente Tenía una noviecita Que justo también... Cuando venía para acá Venía para esa zona Mirá Así que por constitución estuve mucho... Mucho tiempo Bien, bueno Entonces ahí... Había un boliche que era... Y sí, a ver... ¿Te acordás el nombre? Y... Enterprise creo que era Ah, sí Claro Bueno, pasa que somos generaciones medio diferentes Pero... Este... Estaba Sunset Sí Ese lo conozco de nombre Eh... Sí, pero había un boliche que era una nave Sí Que creo que era dentro Sí, 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 sí Este... Ah, bueno O sea, Mar del Plata Sí, nada Es muy chiquito Y bueno Y viendo cómo cambió todo Sí Eh... Y bueno Antes, viste Venía a sacar Y me trae Mediaruna de la Boston Y yo Igual la Boston Después tuvo un lío Claro Siempre íbamos a desayunar a Piazza Ahí Que ahora es Claro Es una... Una compañía de seguro Ahora, viste Mirá Ah, bueno No tenía una relación así Tan fuerte No, no Y no sé por qué Quizás Ah, bueno Cuando ya sé Esa casa después Este... Pues era de mi abuela Lo compartían los tres hermanos Dos hermanos y una hermana Y después quedó para Mi tía Poner Y mi tía La vendió Entonces nunca más ahí Pero después hemos venido En Casa Rodante A... Ah, bien Había el Faro ¿Y ustedes de qué parte de Buenos Aires son? O sea, ¿dónde naciste vos? Yo nací como en Floresta Ajá Capital Sí, sí, en Capital En el Oeste Así Cerca de Liniers Ajá Y en ese momento O sea, es muy loco Porque vos Venías a vacacionar A Mar del Plata De chico Todo lo que me contabas Boliche Y en un momento de tu vida Te viste en Mar del Plata Tocando en el Estadio Mundialista Tocando en el Estadio Mundialista Para no sé cuántas miles de personas En un recital tremendo con Callejeros No sé si en ese momento uno Por el trajín, digo Porque ya Callejeros Era una de las bandas más importantes de Argentina Si relacionabas eso ¿Te acordabas? ¿O vos ya estabas con la banda Y ni pensabas que estabas en Mar del Plata? No, sí Esta ciudad Siempre Vengo Creo que todos los años Siempre He venido No creo que Quizás los años que estuve Este Detenido Esas cosas Este Obviamente Pero Creo que después No pasó un año Sin que yo pise Mirá Aunque sea una vez por año acá Aunque venga para otro lado Porque capaz que Bueno Hoy vacaciones En Poner en Gessel Pero bueno Venía para Mar del Plata un día Aunque sea Siempre Claro Mirá vos Este Y acá en Mar del Plata Fue el último recital de Callejeros Con todos los miembros Con toda la formación Exacto Digamos, sí Sí Y creo que fue un 30 de enero Exactamente Yo Un chamaco no trabajé mucho Para esa fecha Porque había venido antes Para buscar Estar la logística Ya No sé otra cosa A ver Buscar locación Donde íbamos a parar Claro Bueno Eso Te quería preguntar Un poco más adelante Pero ya que sabe el tema Porque también quiero hablar De la actualidad De lo que estás haciendo ahora Tengo entendido Que querés empezar a hacer Una especie de grabaciones En vivo En diferentes lugares Mencionaste A Mar del Plata También como Uno de los lugares Pero Ya que mencionabas este rol Porque Si bien vos sos saxofonista Un saxofonista Bueno No hace falta Adjetivizar La gente ya lo sabe Escucha tus solos Entrás No sé A la roticería de acá Y capaz que está sonando Un solo tuyo Un prohibido Imposible A lo que quería ir Es a tus roles En las bandas Porque capaz que hay gente Que bueno Escucha Callejeros Y no sabe bien Pero vos Más allá de tocar el saxo Como estabas contando recién Tenías otro rol Yo quería saber Si me podías contar Nos podías contar Acerca de esos roles Que has tenido Bueno en este caso Callejeros Sí, sí Bueno en Callejeros O sea Yo pienso que El rol es Bueno Produtor artístico Se le dice Este Digamos En la jerga Que se tiene Ahí Los músicos Este Que sería El momento De De que los temas Como tienen que Que sonar O como tienen que ser El final del tema Como tiene que salir Al final Que De que manera Se va a grabar Hay quienes son Mucho más detallistas Yo considero Que soy Como un Produtor artístico Así Yo le digo Que soy medio Cosmético Digamos que es como No No me meto Tanto en lo técnico Porque hay técnico De sonido Hay técnico De elevación Que Que bueno Si podemos discutir A ver Pero no me meto Tanto en eso En bueno Che Esto que lleva Este micrófono Que sea Con esta guitarra Con este bombo Vos vas un poco más Por lo estético Por lo emocional Si Voy a que el tema Sea una obra El tema Se mantenga Como una obra Y Que pueda decir Varias cosas Porque Nosotros trabajamos Con lo abstracto ¿No? El sonido Es algo Si Que se va Automáticamente Está en el aire Pero bueno La idea Por lo menos Con Callejeros Será que Como que estamos Construyendo el tema Lo importante Es el tema Hay que trabajar Para el tema Y el tema Tiene que Ser una estructura En sí Mientras se está tocando Y bueno Cuando termine el tema La obra esa Obviamente También se desvanece Por ser abstracta Pero hacerlo Intentar hacerlo Lo más concreto posible Bien En lo estructural Y en lo visual También Yo me acuerdo Que les decía Que aunque no Tenga video El tema A tus compañeros Si Tenían que hacerse Un video mental Todos tendríamos Que estar viendo Como el mismo video De la misma música Que estamos tocando En el mismo tiempo De la misma obra Que estamos Construyendo en ese momento Es muy interesante Lo que decís Porque Cuando Uno escucha Cierta banda Lo que le gusta Lo que sea Y cierra los ojos Con los auriculares Cuando es de noche También ve cosas Entonces está bueno Eso que decís Porque el que está creando También piensa En lo que puede llegar a ver El que escucha Sí No sé si Exactamente Lo que puede Llegar a ver Pero sí Que lo Que le haga un ruido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es hermoso, ¿no? Ah, esto Bueno, esto es clásico Estamos bajando Antes era un poquito diferente Esta bajada Sí, esto es todo nuevo Era más Sí Hasta era como más Más empinada Empinada Sí No, y con Mar del Plata Tengo mucha historia Yo tenía un tío Esos tíos millonarios Que uno Tiene que Que tiene la suerte De tener Sí, no sé Si tanta suerte Porque Nada Pero Él era millonario Sirvió en su momento Capaz Y yo venía también Veníamos a la casa Saber que Para allá me nombraste Un barrio Bastante caretón De Constitución Ahora que No, eso no era tan caretón De Constitución Antes no No, ahora Pero esto sí Esto era el barrio Los Troncos Y era por acá Era donde se construyeron Las Torres de Manantiales Ah, sí Bueno, esa manzana Era del tío Mirá Ah, mierda Ah Una cosa así Humilde el tío Sí, sí, sí Tranqui Tranqui, sí, no Claro, las torres de Manantiales Bueno Ahora hay un lugar Creo que al principio Lo adquirió Banco de Galicia Algo así Y después construyeron Uh, la historia igual Esa Yo me acuerdo de ahí Como venía todo empinado Para abajo Sí, exacto Y esa manzana Que yo Con mi hermana Nos subíamos unos triciclos Mirá vos Y queríamos empezar A esquivar árboles Que yo Y nada El segundo árbol Tu hermana Estela No, Liliana La más La del medio Yo soy el más chico Este es la más grande Liliana La del medio La del medio Bueno, la hermana tuya Que todos conocemos Es Estela Por los coros Y por cómo ha cantado En Callejeros Claro Así que bueno Una buena relación Con Mar del Plata Estábamos hablando Un poco también De los roles Tuyos en la banda Esto capaz que Bueno, en su momento Cuando se hacían los discos Y demás Pero me estabas contando También que Cuando vinieron a Mar del Plata Justo salió el tema De ese último recital Con la formación completa Además de productor artístico Te encargabas también De otras cosas Que tienen que ver Con la logística Con la logística capaz Sí, eso todo después De la tragedia Sí Este Medio como que El manager ya se había desprendido Digamos Ya no teníamos manager efectivo Porque estaba detenido Sí, aparte porque Que Pato también no tome decisiones En toda esa época Y bueno No tomaba yo Vos sabés que Justo estabas viendo El otro día De casualidad Porque como te digo Esto surgió ayer De charlar con vos Un video del regreso De Callejeros En el año 2006 Y si mal no recuerdo La entrevista Se hace para un programa De Creo que De Palazzo Exactamente Y en un momento El Pato Te menciona Y dice Juancho Toma un papel Muy importante Porque nosotros Bueno Estábamos muy golpeados Por la tragedia Por lo que pasó Y él Era el que nos tiraba Y en un momento Cuando nosotros Nos pudimos recuperar Como él también Como que Que sintió Como la liberación También De que él Era el que tiraba Y cuando los demás Se pudieron levantar Un poco Él como que También aflojaste Un poco Como suele pasar Sí No Este Después Bueno Vieron surgiendo Diferentes Cuestiones Este De vida Viste Así Y Nada Se hizo esto De Bueno Se hizo el recital Este acá Que había que pelear Con muchas cosas Con Sí Me imagino Nos contaban Que los legisladores O los que Tenían la decisión De decir Bueno Que venga esta banda Sí Ok Habilitamos esto Creo Creo que decían Que no Tenemos miedo De que vengan Estos chicos Había mucho Reticencia Que la banda Vuelva a salir A tocar Fuimos prohibidos A muchos lados O sea No sabíamos Encima Teníamos la restricción Jurídica De que No podíamos Estar Fuera Sin avisar 24 horas Y a veces Para tratar De conseguir Un lugar Para tocar Tenías que viajar Entonces Tenías que pedir Permiso Y Juntábamos Hasta los Los cosas De los Peajes ¿Viste? Todo Para comprobar Si se saltaba Una cabrón De que No, mirá Te avisé Que yo voy a estar Al lado Acá pasé Por este peaje Eso no llegó Hasta el extremo Digamos Pero tomábamos Las precauciones Hasta filmábamos Lo que estábamos Haciendo ¿Viste? Porque ¿Cómo O sea ¿Cómo podés Vos Siendo productor Artístico Saxofuente Y todo lo demás ¿Cómo Hacés para lidiar Con todo eso Porque vos No estás preparado Para lidiar Con ese tipo De cosas Para la censura Para prepararte De los papeles Si vas para acá Si vas para allá O sea ¿Cómo se hace? O sea ¿Cómo Y se trabaja ¿Viste? Se labura Y No, y aparte Quizás hasta Lo económico Este Porque la banda Capaz estaba Cinco o seis meses Sin laburar O sea Nosotros recién Volvimos a tocar Oficialmente 21 de septiembre Del 2006 Y esto pasa En 2004 Y Y aparte Está destruido Sí, sí Tremenda Tremenda tragedia Todo O sea Viste El público Los familiares Esto Lo otro Todo Una serie de heridos O fallecidos Este Que queda destruido Pero encima Tampoco instrumento Tampoco trabajo Tampoco esto Tampoco lo otro Que también Este Y por qué Y por qué la bronca Con callejeros Si en ese momento Pasaba con todas Las bandas de rock ¿Por qué? ¿Por qué El ensañamiento Con callejeros? Bueno, sucedió Con la banda Que yo Justo sucedió Con la banda Creo que hay Declaraciones De algunos Que dicen Bueno, esto Pudo haber pasado En cualquier lado Este Pero bueno Lamentablemente Le tocó a nuestra gente Y a nosotros Pero bueno Después toda la carga Mediátrica Judicial Y Toda esa mano Este Hubo que hacer mucho esfuerzo Para volver a Tratar de asomar la cabeza Hay una cuestión Que ya vamos a hablar Como decía Del presente Tuyo Que es lo que más Importa también De lo que estás Haciendo ahora El disco Señales Hable con una canción Que se llama Daños Y yo Hasta hace muy poco La escuchaba Creyendo que era una canción Así como Algunas más De ese disco Que se habían compuesto Después de la tragedia Y sin embargo Si uno se pone a fijarse Son cosas que estaban Escritas de antes Y a callejeros Y las composiciones Que han hecho ustedes Se caracterizan Por anticipar cosas Por así decirlo No sé si se entiende Lo que digo Porque Daños Es un tema Muy fuerte Muy emocional Muy emotivo Y lo primero que uno piensa Bueno Fue escrito después De Cromañón Pero no Son cosas que estaban Escritas de antes Puede ser Todavía era la época En que Patricio Tenía Cuestiones como De brillante ¿Viste? Que yo Y entonces Podía Como Transmitir de una manera Muy Efectiva Lo que quería decir Eso más bien Fue como Está dedicado Como a gente O a pibes Que no tienen La posibilidad ¿Viste? De De tener una familia Quizás Constituida Que hay Problemas Y hay Por eso Habla de Madres sordas Padres Yo no sé No me acuerdo Mucho Sí, sí Este El detalle Pero después Este Lo musical También Extrañaba Porque Eso también El sonido Lo ha escuchado Gente que ha dicho Que parecía Una marcha Como de funeral Peruana Mirá vos Pero como una crítica No, no Como diciendo Esta es como Es la música Que En los funerales Marcha En ciertos lugares De Perú De esa canción En particular Sí Viste Pero bueno Por eso No sé No es que Bueno Che Hacemos un palcecito Pero bueno Hacemos esto Que era Era que Salió así Y un Lo dijo El produccionista Que era La mona Bamba Miranda Casició Todo Hace tiempo Pero Se quedó Sorprendido Cuando escuchó El tema Y dijo Algo así Y el tango También ha estado Muy relacionado Con callejeros No sé si ahí Ha estado tu mano Particularmente Hay una versión Que bueno Después si podemos La vamos a poner En el video De rompiendo espejos En excursionistas Que la haces vos La apertura Con el bandoneón Sí Porque además Es saxofonista Es bandoneónista Bueno Ya la gente lo sabe Pero bueno Lo mencionamos Y hay cierto apego También de callejeros ¿No? Con el tango En particular Sí Creo que Patricio También tiene De Gustava Y tiene una impronta Ahí Sanguera Hasta en las letras Y bueno Había una química Importante Pero Entre casi todos Los músicos Este Yo O sea Entre esa banda O sea Vi que había Un algo Exigiendo que yo O sea Tenía como que 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 meterme En lo musical Muy fuerte Al hecho de que De que No sé Este Practicar Con esos músicos Decirles Explicarles Lo que yo sentía Lo que El sonido de ellos Me decía Y Si tenían que mejorar Ciertas cosas Mejorarlas Y si Este Y dijeron Todos que sí Y bueno Y se laburó De esa manera Cuando vos Hacés el contacto Con callejeros Pero Ya te digo Todo de manera Muy artesanal O sea Sí Porque había cosas Que yo le tenía que Traer todo un ejemplo Yo quería capaz que Ciertos golpes De la batería Serán golpes Más secos Entonces Nos había Confecarles Digo mirá Hay golpes secos Vos estás tocando Este golpe Como mojado Vos decías O sea No es técnicamente Como se tiene que decir Pero como para que me entiendan Y qué sé yo Y después también Recurriendo a Hay una frase De Floyd De una 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 Que dice Seco como un tambor funeral Viste O sea Creo que es en uno de mis giros Este Day after day Love after De una De una De una Claro Pero vos estás diciendo el nombre en español O no De una canción Claro Claro El nombre que pusieron en español Es que suele Porque en esa época One of my terms Es ese Es de Wall No sé inglés No Es que en ese momento Llegaban en español los nombres Claro A mones decían dinero Claro Es de Sí De Wall De la obra de Wall Pero bueno Es el tema Este Que dice que el chabón se siente seco Como un tambor funeral Que sería como un redoblante Claro Muy presente en ese disco El redoblante Y la marcha De Claro Entonces Este Me explicaba eso O sea Seco Claro Y Lo podían interpretar O sea O sea Definitivamente sí Por la forma en que terminan sonando Callejeros Pero digo Todas estas apreciaciones que hacías vos Después las pudieron llevar a cabo O poder Sí 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 Se elaboraba Porque aparte No era que yo te decía algo Y capaz que el músico de Chester Exacto Estás rompiendo Claro No, no Se interesaba también en Cómo era la cuestión Porque de hecho De entrada Sucedió algo medio loco Que Ya de entrada Se empezaron a ajustar algunas cosas Muy En tu llegada a Callejeros Muy por arriba Claro Y después hablando con el sonidista Que Jorge Elegio Que también es el sonidista de la renga Que iba ahí a hacerles El sonido Y Viste De entrada como es Y el tipo A veces tiene que cobrar 100 Cobra 30 De onda Como para ayudar A la banda Y para que crezca Porque al principio es todo así Es todo colaboración Viste Y Y él decía que bueno Cuando vas a hacer sonido Tenés más o menos Seteada la consola Esta banda Y dice que él miraba Desde que entré yo a la banda Que Decía Está todo igual Y estaba como que la banda sonaba al doble ¿Entendés? O sea Le daba esa sensación ¿Qué pasa? Se me subió alguna ¿Entendés? Sí, sí, sí Y era que bueno Que la banda se empezó a ajustar A determinados lugares Estamos hablando del principio En la época De C Principio, principio Sí, antes de C 99, 2000 ponele 2000 Yo entro en el 2000 Finales del 2000 Que se separa Viejas Locas Finales del 2000 Que se separa Viejas Locas ¡Vera! todos los que cantan Entras a Callejeros con el teléfono de tu casa sonando todo el tiempo Que el Piti te estaba llamando para que vayas intoxicados El Piti llamó para que yo vayas intoxicados Porque yo ya había arreglado con Callejeros Porque también el que me llamaban mucho era Patricio Y yo estaba acá en Mar del Plata trabajando Ahí tenés Mar del Plata de nuevo No, porque ya en la calle de Torre Manantel no Sino que en la calle Rodríguez Peña Sí El tío tenía uno también, después se había tenido un caserón ahí Pleno Barrio de los Troncos Claro, sí, enfrente creo que era la casa de los Troncos Vivía Ricardo Fort ahí, para que te des una idea más o menos Sí, ahora esa casa se destruyó y hay otra casa Ajá Pero ahí los techos tenían un problema Y estaba yo laburando ahí Y me sonaba el celular Que yo había que abrirle las cositas Y era Patricio, no Y yo la verdad que había quedado bastante desencantado De cómo se separó la banda Deja loca Todo entonces no quería saber nada Si no, dejá, yo agarro el bandoneón Voy, toco diez temitas, guardo Toco canto ¿Ni siquiera pensabas en el saxo? Sí, no, digo, de entrada Lo que pensaba hacer de entrada Una vez que se separó Viste que vos Y esto tenés que hacer todo un duelo No es tan fácil Más vale Y entonces en el interín digo No, no, pero insistió tanto él Que digo, mirá, vuelvo tal día Voy ahí Entonces ahí yo fui Me reuní con ellos Y le dije, mirá Yo puedo entrar a una banda Primero Si el saxo tiene protagonismo Si no, no entro Directamente Después si puedo arreglar todos los temas Después no sé Que una sección Ah, arranca el recital Con el show en el escenario Y termina con el show en el escenario ¿Entendés? O sea, un montón de pelotudeces Para que te digan que no Claro, como para que No, flaco Queríamos un pibe que venga a tocar el saxo Y me dijeron que sí Entonces, bueno, ahí Ah, ¿cómo es? Entonces, bueno, listo Arranquemos Bien, bien Entonces cuando escuchaba algo No, paren Me parece que esto Acá, acá A ver Y llegó un momento de trabajo Que Patricio, si bien Hacía letras Básicamente impecables Yo, che, esto no me gusta Se puede cambiar Por esto, acá Esto, no Y bueno, se elaboraba así Me presentaba Tuk Esta la música Esto, bueno Empecemos Era una manera de trabajar Después se hizo como una manera de trabajar Ya natural A mi entender En discos cultura Se nota un momento musical De callejeros Que creo que es uno de los más altos No sé si Por cómo ha evolucionado cada música Bueno, yo toco la batería Y escuchaba las baterías Y yo cuando escucho discos cultura Digo Acá hay cosas raras Hay diferentes géneros Hay como cierta evolución musical ¿Vos notaste eso en discos cultura? Como que hubo como una explosión musical Algo así De callejeros Lo que pasa es que En alguna Sí, yo pienso que cada disco de callejeros Es como una foto De la banda en ese momento Por eso algunas veces Lo dejaba así Y quizás podés escuchar Che, pero mirá este audio Todo crudo Porque al principio Para mí era una banda Que Como voy a tocar yo hoy ¿Entendés? A nivel del piso Bien Ni arriba en un escenario Bien Después sí Ya el segundo Era una bandita Con un escenario Una tarima Bastante importante Que yo ya Después el tercero Sí, era una banda Bien Viste que los escenarios Tienen sus medidas Aunque no se puede Ahí Está ese escenario de cumbia Que tiene como dos metros Y está el escenario de rockero Tienen uno y pico Viste que yo Y bueno Ya estaba subido En el escenario de rockero La banda Después bueno Pasa lo que pasa Circunstancias Y esto y lo otro Y bueno Pero creo que Disco Escultura Iba a tener Al principio iba a ser Como pasar por varias décadas Y según que década Un tema de ese estilo Un tema de ese estilo Viste Entonces yo creo que ahí Creo que ahí está el bolero ¿No? Sí Entonces yo tomé La década donde el bolero explotó E hice el bolero Después Es Invisibilio Línea Ese es el bolero Exacto Y está Pompeya también Que es un tema Bueno ese es como un tango Que ese es de helio Por ejemplo Lo que pasa es que Como después Todos le metíamos mano Y que yo Y la banda tenía Este la Porque eso también Lo exigí yo Mirá Si yo le meto algo El tema El tema también De alguna manera Tengo que ser coaductor Porque ya me había pasado De hacer arreglos Este y lo otro Y que no te Reconozcan Ni que estuviste Y el desencapuchado El saxo de la América El saxo del Mercosur ¡Guacho! Seguramente estés al tanto De la serie Estamos a 20 años Ya casi de cromañón Seguramente estés al tanto De la serie No te voy a pedir opinión Si querés comentar algo De qué opinás Pero No, ni la vi Ni la pienso ver Ni me parece Es raro Que tienen que explicar Por qué ponen Los temas que tienen que poner Eso te quería preguntar Porque Uno ve en los comentarios Y dice Ah no, pero Estoy viendo una serie De cromañón Y no hay ningún tema De callejeros O la música No tiene mucho que ver Y hay otros que dicen Porque viste Que en las redes sociales La gente habla Sin saber casi No, porque callejeros No lo permitió Cuando la gente dice así Callejeros no lo permitió Es Te consultan a vos Le consultan al Pato Le consultan a Elio A mí no me llegó nada Digamos Pero bueno Yo soy coautor Viste Somos Medio ya Era obvio Igual Coincinado Que iban a hacer algo Raro Así Que se yo Medio sacar El amigo No sé La catarata de Iguazú En Ushuaia ¿Entendés? Una cosa rara O sea Algo que Tenía que estar ahí No está Viste Medio raro ¿De qué hablas? De la música De la historia Va Que se yo No sé Sí, sí Como que contás Una historia Que no No hay Encirarlo En los 20 años Justo Medio raro Yo que quisiera También hablar un poco Nos tiran la trompa Acá en Mar del Plata Se maneja así Te tiran mucha trompa Es como cuando estás tocando El saxo Y el batero Se empieza a apurar Viste Y te empiezan a apurar Acá cuando vas manejando Vos querías un ritmo Y te empiezas Ah, no Sí, imposible Este Quería hablar un poco Bueno Del presente tuyo Bueno Ya nuestra raza Se separó Estás Haciendo Una especie de Estás como solista Ni siquiera Es Juan Chombanda Ahora Es Sí, sí, sí Solista Solista al 100% ¿Cómo te estás llevando Hoy en día con la música? Con vos mismo Ulises te acompaña A todos lados Recital El rincón del país que va Lo tenés a Ulises Está disfrutando Este momento Sí, antes más Sí, antes más Ulises venía Ahora que está más adolescente Viste A veces tiene un baile O tiene esto O tiene lo otro Entonces bueno Ajá Uno tiene que Que viajar solo Pero bueno Me encanta Viajar con él Todos Y antes Y antes Antes sí se venía Más a todos lados Y después Este Nada Tranquilo Porque yo sigo Como Estudiando Capacitándome ¿Entendés? Por lo menos En canto Y tratando De incorporar También Algún lenguaje De jazz Que no lo tengo En absoluto Pero bueno Fui a un par de ensambles El año pasado Y El próximo También Trataré de Y también Enganchar algo Estudiar un poquito más El bandoneón Para tener más repertorio Estoy siempre En eso En Lo mío La música Pero No de músico Exitoso Famoso De músico Este Si Conozco gente Que si no Que si no No sé El resultado No le es Lo que Muchos Llaman éxito Que capaz que no es Este Se bajan Y se ponen No sé Hacen los agos Pero Yo este Es Es lo mío Viste O sea La canción Y esas cosas Es lo mío La música Y lo estás disfrutando Si O sea Siempre Yo hasta que No lo haga bien No voy a parar De tocar Sos exigente Si Soy muy exigente Demasiado Al hecho de que A veces Los psicólogos Dicen Pero escuchame Todo Para mí Si me preguntás No hice nada O sea Realmente Mi respuesta Es Che Y tu carrera Musical Para mí No hice nada O sea Pero después Está la realidad Que viene Y te dicen Que Como me llega Un mensaje Que no sé Que se emocionaron Con un tema Que no pueden creer Este tema Como le Pero bueno Eso fue No es que no fue buscado O sea De hecho Callejero también Fue como Con un La idea Que el saxo Tenga protagonismo Digamos Era que Haya un Un sonido Que vaya diciendo Cosas Aunque no Con el lenguaje De De la palabra Y que quizás Si iba a estar El mensaje De la palabra La música El lenguaje Musical El sonido Ese Que de alguna Manera Vaya como Ratificando Eso que iba diciendo Yo pensé Callejero Lo que logró Era que La música Tenía mucho Que ver Con lo que La letra Estaba diciendo Si Si Es cierto Mucha Mucha Como verosimilitud Lo que se buscó Era que Bueno Que haya algo Verbal Como todos A partir De Muchos La mayoría Los seres humanos En un momento Lo tuyo pasa por ser verbal Empezás a conocer palabras A comunicarse Tenemos Varios idiomas Hay Y está el lenguaje Y todo Pero Antes de eso Hubo toda una cuestión Pre-verbal Donde quizás También Este No quizás no O sea Seguramente Sentías O escuchabas sonidos O esto Entonces Lo mío Era eso También Meterle Lo pre-verbal Al tema ¿Viste? O sea Bien Y lo verbal Estaba a 10 puntos Se explicaba muy bien El tema Algunos son filosóficos Otros son poéticos Otros son Lo que sea Y al lado Un algo de eso ¿Entendés? La idea era esa Que haya un sonido Que vaya Diciendo Si no Tu miras esta palabra Subías todo este sonido Una cosa así Bien Por decírtelo así A la idea Si, si Al tuntún No Nacional Ahora A la gente la tenés Como vamos a ver hoy En Lebrón Que seguramente Después vamos a poner Imágenes La tenés a un metro De distancia Y en su momento La has tenido En un escenario Como decías La altura de los escenarios Y qué sé yo Te sentís de otra manera Cuando tenés a la gente cerca Que como Porque es algo Que estás buscando Que buscaste O sea vos Como decías recién Organizás la fecha Capaz con 8 días De anticipación Lugares así Y vos tal vez Si tuvieses La posibilidad Con Juan Chonbanda Capaz que podrías Tocar en lugares más grandes Una decisión propia ¿Cómo te sentís vos? Con la gente Tan cerca Tan pegada Yo me siento bien Estoy a la altura ahí Porque ya he tocado todo Porque todavía Sigo en dedos Sigo en Sigo musical ¿Qué te dice la gente? ¿Qué escuchas de la gente? Bueno esto es todo Como va pasando el tiempo Y todo Pero cada vez Mucho le recuerda Su adolescencia O fueron Noto que fue música Que sirvió Para ciertos momentos A la gente ¿Viste? Le sirvió de compañía Le sirvió Este De alguna manera También han dicho También han dicho cosas Muy lindas O sea Sí A mí en el colegio Me educaban Pero lo que decía Quizá la currícula Pero yo decidí Escucharlos a ustedes Y aprender con ustedes Ciertas cosas ¿Viste? No sé Sí Sí que te quedás Impactado Porque En realidad Lo que me estás diciendo No Sí No tiene muchas fallas Esa lógica No O sea Y bueno Y hay temas Que realmente Como te decía Tienen Tienen su filosofía Como tenía El tango Tienen su poesía Tienen su denuncia Y tienen lo que decías vos Esa anticipación También de hecho Qué sé yo El gobierno de una mujer Sí O el aborto sea legal O qué sé yo Bueno Cosas pasaron Ocho Diez años después Diez seis años después Este Vieja loca Ya también es otra cosa Pero vieja loca También decíamos Que eso Legal is in life Qué sé yo Que todavía Todavía no se llegó Veremos O O lo que tenía Vieja loca Es que era Toda una cuestión Muy sexual Viste De De lo que después Se debatió De El tema De dos nenas O tema Que bueno Está como una piba Como yo Que en un momento En vivo Decía como una piba Como Chris Miró Que era Una BD trans Una primera Artista Así Entonces También había Como una Una cuestión Muy de La época De ese momento Y ciertas cosas De anticipación Te quería preguntar Yendo a la nostalgia Que sentís vos Cuando venís a Mar del Plata Y pasás por Constitución Y esa plaza Que fuiste con Ulises Tu hijo Vos en parte Entendés la nostalgia De la gente Cuando te pide Que se vuelvan a juntar Que lo veas con Pato Porque vos viviste cosas Que no vivió nadie Que nosotros Sabemos o no sabemos Pero son internas Pero son internas tuyas De él De la banda ¿Entendés a la gente Cuando te pide Que vuelvan Y esa nostalgia Que aparece en el público? Sí Se entiende Obviamente Entenderlo Entendés Y Pero qué sucede Si yo quería tomar El desayuno Ahí en Piazza Como tomaba Ya no está más Eso cambió Y a veces Yo pienso Que Yo me noto Muy cambiado Que yo Pero yo Viste Sí Habré cambiado Seguramente Y Y la otra parte También Y Entonces ya no No sé Bueno Nunca Esa química Que hubo Creo que algo habrá Seguramente Porque Uno es profesional De De esto Músico profesional Pero Yo tengo Eso De decirle Al otro Mirá Me parece Que si agarrás Por este lado Y por acá Y por allá Estos atajos Te van a servir Para que Sea bueno Tu producto O bueno Yo me acuerdo Que Una de las primeras A veces A veces Que lo veía A Patricio Yo fui a ver A los Piojos O al Bois Y él estaba Repartiendo los volantes Y a todo el mundo Le repartió los volantes Y yo le veía la cara Le veía como No sé Viste Una No sé Si era desesperación O algo Pero era algo Como Que él quería ser alguien Dentro de esto Y después Se me Se dio Que pasó lo que pasó Se separó Vieja loca Él me había visto Tocando En ciertos cumpleaños Porque había gente Muy en común Y se ve que Todo eso De tener un músico Que también Toca el bandoneón Toca el tango Toca un folclore Toca un poco la viola Que toca el saxo Y que canta Y que qué sé yo Este Le Le servía Y bueno Y cuando vi Que él tenía Tanto Y bueno Bueno Vamos a laburar Para que este chico Sea una estrella Y bueno Mi laburo Lo hice Y a veces También muchos Te dicen O esta cosa De que Esos temas Que están sonando O que están llenando Yo trabajé para eso Y el trabajo Se ve que está bien hecho Porque pasan No sé cuántos años Y sigue Y seguimos Disfrutando De estos temas Así que Nada Cómo no No es que Me pongo feliz Porque ya Viste Cuando no te le llamas Piel con gente O onda Ya te va y ve Pero No siento nada raro Porque Tengo que sentir Está el trabajo bien hecho Trabajé Le metí Le metí Porque no se mete Un poco de tiempo La producción De la producción De callejero Hay cosas que todavía No sabemos En las letras Atrás No Atrás no Pero Que es yo Un ejemplo muy obvio Que es yo No sé En el tema 3 Que es yo Subir Baja Parece una tontería Pero subir Lo dice abajo Y bajar Lo dice arriba Entonces Normalmente Si hay menos Que dijo Subir Bajar Pero La cabeza En el fondo Algo Esto está bueno No sé bien por qué Pero está bueno Que es yo O algo Hay un laburo Bueno De esos laburos Hay miles Miles Y de a poco Vamos a ir descubriendo Capaz que todavía Mire Que es yo La canción Empieza la canción Que es yo Y en un momento Desaparece Hay un Parece que es un error De grabación Y desaparece Entonces Ahora sé que la censura En esta dura realidad ¿Entendés? O sea En esa Ahí la canción Sufrió la censura Y entonces Ahora sé que la censura Parecen tonterías Y son tonterías En realidad Uy Mirá que bueno Lo que hiciste Cortaste todo el sonido Pero bueno Y bueno Juancho Para cerrar Me gustaría Que le cuentes A la gente Que después lo va a ver En el video Que vas a hacer hoy Y bueno Que se va a encontrar Cuando Que te pueden ceder En tus redes sociales Juancho Vión Bajo Carbone ¿No? Sí Juancho Vión Bajo Carbone Que le cuentes A la gente Bueno Con qué se va a encontrar Hoy Que lo van a ver Pero cuando te vayan A ver Porque están recorriendo Casi todo el país Así que Seguramente Si te buscan Te van a encontrar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque lo que me gusta hacer Te dicen Che, hay un barcito acá Y también Estoy solo Por lo ligero ¿Viste? ¿Entendés? No hay que Che, yo no puedo Ya sos una banda ¿Viste? Uh, no Justo Ese día No sé Entonces Si yo puedo ya Y Tengo que La familia Está Bien Que puedo viajar Todo Agarro, viajo Voy, toco Que es lo que me gusta Y Y bueno Ojalá que pueda Enganchar de vuelta Este Armar una banda Y armar Y yo Pero bueno Todavía Todavía Este no No está En el proyecto Bueno Y hoy nada Arrancamos con unos temas acústicos Arranco así con la guitarrita Con los temas acústicos Y después Se empiezan a sumar Porque empieza el bandanión Que ya precisó Una guitarrita Entonces una vez que termina El set de bandanión Ya algunos temas con el saxo Algunos con la guitarra Cantados Y todo Y viene el muque Fantasió realidad Con la batería Y ya arranca el eléctrico Y ya empezamos A full Claro, claro Bueno, Juancho Muchísimas gracias Por aceptar Uli Muchísimas gracias Bueno, ha sido Un placer para mí Poder charlar con vos Con ustedes Igualmente Son pequeños gustos Que aprovecho para darme Y bueno Lo compartimos con la gente Que invitamos a que comenten Porque la gente Siempre faltó una pregunta Esto fue una charla Más que nada Para disfrutar Cuestiones pendientes Y bueno Ya habrán más entrevistas A Juancho Así que bueno Muchísimas gracias Saludos Comenten Suscríbanse al canal Y bueno Un abrazo enorme Para todos Música 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 Exacto Juan Alberto Carones Música Música Música